El contrato de trabajo debe formalizarse por escrito. Es más, es una exigencia legal en los contratos, por ejemplo, en prácticas, en formación o los temporales. No obstante, el contrato verbal está permitido en los casos en los que son indefinidos, por ejemplo. En caso de ausencia, se entenderá que el contrato es indefinido y a jornada completa, pero existe la posibilidad de que la empresa pruebe que esta no es la situación.